Estados Unidos confirmó este martes que cerca de 200 misiles iraníes fueron lanzados a Israel. Los ataques al territorio israelí fueron interceptados por la llamada cúpula de hierro y fueron capturados por las cámaras a la altura del Líbano, Gaza, Jordania y Cisjordania. Según el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, no hay muertes confirmadas. Obviamente se trata de una escalada significativa por parte de Irán, un acontecimiento significativo, igualmente importante a que hayamos podido avanzar junto con Israel. Ahora vamos a analizar cuáles son los próximos pasos apropiados para asegurar, en primer lugar, y sobre todo, los intereses estadounidenses y luego promover la estabilidad en la mayor medida posible mientras avanzamos. El ministro de Seguridad Nacional de Israel aseguró que investiga si existe relación entre los misiles lanzados y un tiroteo que calificó como de acto terrorista y que dejó varios muertos en Tel Aviv. Irán supuestamente anunció su plan a Estados Unidos, país que niega haber recibido previo aviso. En televisión pública, Irán justificó su actuar. Basados en el derecho del país a la legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en respuesta a la creciente maldad del régimen de Israel con el apoyo de Estados Unidos en el genocidio contra los pueblos de Líbano, Gaza y el martirio del gran luchador. El Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en que Israel tiene derecho a la defensa tras los recientes ataques. La ONU sigue exhortando a las partes para que cesen las tensiones y, sin referirse directamente a los recientes hechos, alertó sobre el impacto a civiles. Se debe evitar a toda costa la guerra total y se debe respetar la integridad territorial del Líbano. Mientras tanto, el embajador de Israel ante la ONU dijo que este miércoles se llevará a cabo una reunión del Consejo de Seguridad para discutir los ataques sin precedentes de Irán sobre su territorio. Carolina Valladares, Vodiamérica, Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos, Vodiamérica, Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos, Vodiamérica, Washington. El Departamento 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 de Estados Unidos, Vodiamérica, Washington. Gracias por ver el video